En todos lados Dios está Yo batallo con decir nueva generación pero no encuentro otra palabra Pero Dios está levantando un nuevo tipo de personas Que están pensando diferente, están hablando diferente Están entendiendo las cosas diferente Con un contexto más de Dios y menos de religión Y está pasando en todos lados que Dios está levantando esta nueva generación Y son esas personas las que van a hacer los cambios que necesitamos en nuestras comunidades En nuestras iglesias, en nuestras ciudades Y yo creo que parte de esa generación está aquí en Naredo, Texas Pero nada de eso, nada de esos cambios, nada de esas cosas chidas van a pasar A menos que tú y yo nos convirtamos en verdaderos adoradores de Jesucristo Te invito a que cantes esto con nosotros Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Enviado en tu fuego Sana mis heridas Préstame Señor Dios manda lluvia El recono de mi Señor Derrama de tu Espíritu Derrama de tu Espíritu Enviado en tu fuego Y sana mis heridas Esta hora ven, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De la tierra, oh Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita tu vida Cámbame, Señor Algo muy importante que hacemos en los conciertos de rojo Es algo que toda nuestra generación está haciendo y que está entendiendo Es esto Perdonar Hay muchas personas que han estado cargando Con unos bultos grandísimos de falta de perdón por mucho tiempo A lo mejor alguien te lastimó hace días Hace semanas Hace meses Hace años Y tú has estado cargando quizá con eso O quizá Quizá Creciste en una casa donde te cambiaban el nombre de repente Decían Apúrate burro Ándale Ándale Menso Hace para allá Calabaza Muévete Muévete Bestia peluda Algo por el estilo O quizá Quizá Tú has estado pensando lo que tu papá te decía Y quizá tu papá te decía cosas como Eres un inútil Tú nunca vas a hacer nada de provecho en la vida Nada te va a salir bien tú Y quizá tú has estado pensando eso y has dicho Hey A lo mejor mi hijo tenía razón Pero yo tengo una noticia para ti Y espero que nunca, nunca, nunca se te olvide Tenemos un papá Que es mucho más excelente Que es nuestro Dios Y el que dice Tú puedes hacer todo conmigo, mi hijo Porque yo soy tu fuerza Y no es rollo lo que te estoy diciendo Entonces, todo el mundo cierre sus ojos por favor No hay nada espiritual en cerrar los ojos No hay nada mágico, no hay nada místico Todo el mundo cierre sus ojos por favor Y te pido que cierre los ojos para que te concentres en algo Ahora mismo te voy a dar una oportunidad para que perdones Quizá tienes que perdonar a tu papá Que se fue de la casa O a lo mejor está en la casa Pero es como si estuviera Quizá tienes que perdonar a un tío Que abusó de ti sexualmente O verbalmente O alguien más en quien tú confiabas Algún familiar Quizá tienes que perdonar A alguien que antes era tu amigo Pero ahora Él dice cosas de ti que ni son ciertas O quizá si vas a hacer un negocio con él O hiciste No sé a quién Pero no vale la pena Que tú estés cargando con eso Déjalo aquí mismo Esta noche Haz una oración similar a la que yo voy a hacer Señor Jesús Yo esta noche decido perdonar Y di en nombre a la persona que estás perdonando Señor decido perdonar Porque no quiero estar viviendo en el pasado No quiero estar viviendo en lo que ha sido No quiero estar viviendo en lo que podía haber pasado Yo quiero estar viviendo en el presente Donde tú me tienes Y puestos mis ojos en el futuro brillante que tengo contigo Señor tú me das oportunidades nuevas cada mañana Todos los días Tú me perdonas todos los días Yo quiero ser como tú Señor Y perdonar Aunque haya dolor Aunque haya cicatrices Yo decido perdonar Señor Y ya no voy a creer lo que otros Han dicho de mí Lo que otros han dicho que yo voy a hacer Yo voy a creer Lo que tú me dices Que voy a hacer En el nombre de Jesús Vamos a cantar otra vez Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vías Llenando las vías De mi casa a vos Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita mi casa Manda la lluvia Cámbianos 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 Señor Le visita a mi vida Visita a mi vida Cámbianos Señor Visita a la red Visita a la red Cámbianos Señor Cámbianos Señor Hemos llegado al final de este programa Nos esperamos cada semana con más música, entrevistas y mucho más Soy Mariel Álvarez Hemos llegado al final de este programa 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 Hemos llegado al final de este programa